Música Diálogo entre Dios y una madre acongojada Un profundo dolor hay en el alma de una madre cuando a su hijo pierde Es como estar en la mar sin calma porque sabe que su hijo ya no vuelve Entonces a Dios confiada clama ¿Qué debo hacer para aceptar Dios mío esta cruz tan pesada en mi existencia? Sin mi hijo en nada ya confío y sufro terriblemente por su ausencia Su vida se apagó en un instante dejando en mi ser inmensa pena En mí el sufrimiento es constante y de dolor mi alma está muy llena Dios lleno de amor le contesta Al troncharse un lirio tan amado de un hermoso jardín folorecido El corazón de una madre se siente destrozado porque todas sus ilusiones se han perdido El dolor te tiene atormentada porque un lirio tomé de tu jardín Tu hijo está feliz en limorada, aquí la vida nunca tiene fin Observa en tu jardín los capullos que aún quedan Los mismos que sienten por ti profunda pena Te ven triste y por eso también lloran Que en ti reina la paz es lo que anhela Sigue y resígnate a tu cruz Yo puedo hacer tu sufrimiento más ligero No olvides que te amo y soy la luz Soy aquel que por ti y los tuyos siempre veo Aquel que me sigue su vida no se apaga Su alma tiene paz a pesar del sufrimiento Con mi luz siempre iluminada Podrá salir de su desierto para encontrar al fin su más segura morada ¡Gracias! 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 En todo el transcurrir de tu existencia Siente el amor del Señor Jesús Él es el Dios de amor por excelencia Que por amor a la humanidad murió en la cruz No quiere que te pierdas Anela que sigas su sendero Para que disfrutes de su cielo Que es más brillante que las estrellas Quiere que seas feliz Que no te apartes un instante de su lado Quiere lo más bello para ti Te tiene un lugar en el cielo reservado En todas las penas y dolores Él te protege y te consuela Da gracias al Señor de los señores Para que ese cielo ninguno pueda arrebatarte No quiere que te pierdas Anela que sigas su sendero Para que disfrutes de su cielo Que es más brillante que las estrellas